La imagen de Oscar Córdoba, allí está Dida, otro refuerzo que ha tenido el Corinthians y ya está jugando el equipo de Vampeta y de César Prates. La marca de la Paglia, en Gustavo, adelante Guillermo, la maneja de Gustavo, se acerca Sarna, el cambio de lado para ubicarlo a Guillermo, le pasa la Paglia, toca Guillermo, recibe Riquelme, Riquelme ante Rincón, jugó Román, recibió la Paglia, tocó leche, otra vez Román, la guarda Riquelme, se desespera César Prates, la falta del lateral, el pase para Guillermo, Guillermo con Palermo, no pudo Martín, atrás está Marcio Costa, en el medio Vampeta, la quería Ricardinho, acelera Vampeta, se apoya en Luisao, la tiene el artillero Luisao, de Luisao para Vampeta, se muestra Marcelinho Carioca, es el receptor de la pelota, ahí está Carioca, el centro de Marcelinho, fácil para Traverso, allí está Edilson, pisadita Edilson, bien por Edilson, el contacto era con Ricardinho, no podía Luisao, la vez pasa Rincón, aparece Joao Carlos, César Prates, que la pierde, no hay presión de Marcelinho Carioca, le pega a Cristian Traverso, la Paglia no, Rincón sí, allí está Edilson, le pegó Edilson, Samuel, Edilson, va de nuevo Edilson, Castilla, Edilson, Córdoba, cubre Samuel, entra Luisao, se la queda el colombiano, achicando el pánico Córdoba. En la Copa Libertadores del 94, al igual que Freddy Rincón, hoy en Corintia no fue. Y ahora Riquelme, Palermo no, Guillermo sí, la pide Román, va Guillermo, le pega Guillermo, me hago Guillermo, puede ser, pinta bien, le pegó Guillermo. Finalmente, una papita para Adida. Otra vez va Edilson, la sacó Aníbal Mateján. Era Samuel el que estaba también allí en la línea, lo concreto es que el Corinthians caminó por el borde del primero, este partido continúa, cero contra cero en la Copa, Teresa Herrera que tiene a la Paglia y a Román. Bueno, bien, pizadita de Román. Marcelinho, se abre, el Ude a Córdoba, le pega muy bien de derecha, tenía buena dirección. Fue campeón del torneo paulista con Corinthians en el 99, el reemplazante de Vanderlei Luxemburgo. Ahí está Román, el pige de Guillermo, ataca a Boca, continúa Guillermo, por el medio Román, también Palermo, ahí está Riquelme, ahí está Riquelme, le pegó Román, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, con dolor, con categoría, simplemente Román, sí, J.R. Riquelme, para que Boca tenga uno. Corinthians, dice, Corinthians, cero, hay que guiñarle el ojo siempre a Román. Él empezó la jugada, abriendo hacia la derecha, agustando al mellizo, que mete un centro, Riquelme envía, la para con el pecho y ya se saca de encima del marcador y después con el guante derecho, gol con la mano, el árbitro debe haberlo invalidado, un error del árbitro, siguen favoreciendo a Boca, contra Barcelona le he cobrado un... Desesperado día, centro de Román, entonces, ¡amuel! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Samuel también impone su ley en el área del Corinthians, por Walter Samuel, el equipo de Bianchi en la Copa, Teresa Herrera, a dos, Corinthians, cero. Vos reclamabas goles de córner, cabezazos después de tiros de esquina, golazo de Samuel, mirá cómo se despega, mirá la diferencia que saca. Y después qué bien, coloca el cabezazo. Pero esto es técnica, esto es lo que no hay en el fútbol argentino, un tipo que sepa cabecear así. No es un partido de verano, ahí está Marcelinho Carioca, la pipeta que pasó cerca del ángulo izquierdo de Córdoba, mientras continúa la discusión entre Luisao y Chicho Serna, le pegó muy bien Marcelinho, casi, casi el primero del Corinthians. Engañados, Córdoba y los jugadores de Boca, por la jugada de tres toques. Córdoba va al otro palo pensando en el roscazo de Marquez, el remate va al paro del arquero, Córdoba queda desacomodado, rogó para que no fuera gol y tuvo suerte. Palermo, Barijo, puede ser para Boca, puede ser con Román, va Barijo, encaró el tono, pasó Barijo, meterá el centro, el centro de Barijo. La llegada de Caña, Román, César en la línea. Pampita apareció. El saque de arco para el Corinthians, a ver. Me pareció gol de Román, eh. Si bien le bajó Caña, yo dije Palermo, cabeceo como Palermo. El gráfico lo muestra mejor. Y mañana mostrarán en el equipo del gráfico el resumen de este partido, por ahora victoria de Boca ante el Corinthians. Y todo lo ocurrido en la jornada del ascenso del rugby. Mientras tanto en el partido juega Marcelinho Carioca. Baila un poco Marcelinho, pisa, habilita a Luisao, encuentra el lugar, no. Continúa Luisao, se plantó, saca el centro, centro de Luisao, por abajo. Allí está Ricardinho, Ricardinho, le pegó a Bampeta, atravesario, iba Luisao. De dos, de a cero para Córdoba. Los defensores y los tres volantes de contención encontraron el remate de media distancia, un recurso que los brasileños manejan. Vos metí un pasebol. Marcelinho es del estilo de Ronaldinho, ¿no? Me parece más jugador Ronaldinho. ¿Sí? ¿Te gusta más? Sí, tiene cambio de ritmo. Pero qué jugada que... Imposible de copiar. No, no, no. Pero el mejor de esos es Romario. Claro. De esas tiene 70. Indio para Freddy Rincón en zona de gatillo, carga el botín, no le pega, le hizo bien Freddy, tiró un caño, bien por Rincón. Gran jugada de Rincón, Córdoba, apareció, Edu no podía, Fernando Baiano. Marcelinho, Carioca con el centro, gran jugada de Freddy, centro de Marcelinho para Rincón, entraba Fernando Baiano. Casi, 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 tras el cabezazo de Edu, el gol del Corinthians. Entre las figuras de Boca en este partido no puede faltar Oscar Córdoba. Una doble contención impresionante. Después de una muy buena jugada de Rincón que gana por potencia ante Bermúdez, ante su compatriota, esta de Córdoba es tremenda. Después termina cabeceando Fernando Baiano, acá Córdoba estaba en otra historia, Edu. Frintians. Bampetta jugó bien el primer tiempo, en el segundo casi ni apareció. Y Marcelinho, bueno, nos deslumbró con algunas cositas. Pero el colombiano, dos figuras colombianas. Córdoba de un lado y Freddy del otro. Otro tiro libre para Marcelinho, Carioca. ¿Dónde va, Barji? ¿Palo del arquero? No, al otro. ¿Al otro? ¿Por afuera de la barrera? Sí, por afuera. Por afuera con rojo. Allí está Augusto, que no se resigna, se tiene fe en lateral. El dueño de cada pelota detenida es Marcelinho Carioca en el Corinthians. Faltan cuatro minutos. Quiere achicar la diferencia. Es ahora o nunca para acercarse Marcelinho. ¡El palo del arquero! ¡Otra vez! Casi, 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 casi. Gol de Marcelinho Carioca. ¿Cómo te engañan, eh? ¿Sabés la fuerza que hay que tener en la pierna? Pero el equipo no denuncia dónde va a patear. Y toda la fuerza es con la pierna. No, la cría van peta. La pide Edu. Le llega a Edu. Mañana, todo lo acontecido en la Corunia, en el equipo del gráfico, solamente un peso tenés invertido. No te pido mucho. Ahí está. El remate de la Roma. A pleno, a pleno. Pero ya está, a terminar la transmisión acá, no importa que no fue gol. O sea, para mí Boca ganó 3 a 0 y esto de Riquelme fue un golazo. Increíble. El segundo gol de Riquelme en el partido. Ahí está. ¿Y a dónde le pegó? ¿Y a dónde le pegó? Segundo tiempo que jugó Boca. Realmente de lo mejor. Mucho tiempo. Final del partido. Boca se ha clasificado finalista de la Copa, Teresa Herrera.